Digamos que ellos se van a abocar al problema, son calles laterales que tenemos el barrio, como Godoy Cruz, Cacique de Lancia, Misionero, parte de Cramer. Son calles que siempre, y estaciones agarrados, siempre se les corta la luz y lamentablemente se les corta a 7 de la tarde y vuelve al otro día. Entonces le hemos solicitado al directivo de Ede que tomara carta del asunto porque ya no es una sola vez, ha pasado varias veces y bueno, ellos se han comprometido a trabajar en este tema. ¿Y el problema qué es? ¿Los enganchados o fallas en algún equipo? Ellos aducen que son enganchados, yo creo que puede ser que hayan enganchado como en toda Villa, ¿no? Pero además acá la gente es laburadora y la gente tiene el medidor. Si te 10 pueden tener 8, tienen el medidor, seguro. ¿Y estas personas que están enganchadas también entrarían en algún plan para que puedan justamente ponerse al día? Sí, nosotros vamos a hacer un recorrido en el barrio para que ellos puedan ir a solicitar el servicio y bueno, va a depender del vecino y también va a depender de ellos también porque nosotros no podemos hacer el papel de policía que esté enganchado o no esté enganchado. Nosotros solicitamos de buena onda al vecino que solucione el problema porque los perjudica a todos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recorrido.